Es que juegan porque tienen manos No he tirado por tirar Aroya, Aroya, no entres en su juego Quieren mirarte la bola No entres en su juego Aroya Tu concéntrate, concéntrate Concentraos que faltos haces Concentrate Aroya, no entres en el juego Era lo posible Alephys, tenemos donde queríamos Si, si Si, porque ahora estas nervioso, tienes la presión Demasiada presión tenemos Uy, la presión La presión del azul, la presión del azul Toma, toma azul Toma, toma, te doy yo Ya, bueno Pues bueno Ahí va Es que para que te cuelas, que no entiendo Bueno, bueno, porque Posibilidades de que tuvieras dos, eran relativamente pocas Eran relativamente pocas Ha hecho bien, porque ha intentado salvarme Ahora soy yo, el support Tu eres el support Piensa, por favor Wow, buenísimo Ahora, ahora Dale Aroya, mira lo que tienes Vale Si, lo se, lo se, lo se Pero, y como Si, 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 Aroya 5 verde, 5 verde, 5 verde No, el verde, el verde Ahí, ahí, muy bien Este, bueno, si Si, 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 si Aroya, por favor, eh Aroya, por favor Ya sabes ¿Qué haces? Aroya Pero hubiera sido más bonito si quitan la interrupción No le dejas jugar y tiro yo, tío Pero a ver, a ver, a ver Es decir, que teniais todo el combo perfecto Eh, no llore, Willy, por favor, eh No han usado el IQ Que suerte, de verdad Pero es lo que hemos dicho No me duele, no me duele No duele así, Aroya Que no me voy a joderle Pero, pero, estos, estos De verdad, me están robando Es que Aroya, ahí, esos dos Que te ha campeado, Alesby Ha sido terrible eso, eh Yo he escuchado lloros Solamente, la verdad Pero que es que no, no toca Es que el ratón a veces es muy malo Pues si después da la tecla a la W Y ahora lo hace igual ¿A la W de Willyrex? Si W de Willyrex ¿No toques? Ok, super, bobos Alesby, estamos haciendo un team Esta jugada de más 4 con un farol Ha sido Ah, ha sido espectacular, eh ¿Cómo te la conoces? De dormir separado Jajajaja Soy super Escuchame, que el... A ver que a Willyrex Le quedan... Uh, buena, buena, buena Si, si, si Quitate, ahí Vale, creo que esta puede ser buena, eh Atento Bueno, no se que Willy tenga otro rojo Si Lo tiene Lo tiene, la verdad Como siempre Siempre tiene lo que tiene que tener este chico Siempre No entiendo a esa jugada de Alesby Y esa menos Hombre, es que esta no, tío mía Pero Alesby, tenías un 6 ¡Dios! ¡Dios! Me sirve, me sirve ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aroya! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Aroya, mira! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Aroya, mira, mira! ¡Ostras! ¡Vamos, que empezamos, ¿no? Aunque te salga, sí A ver... Sí Vale, vale Me han robado, tío Me han robado, tío No hay noves, no hay noves No hay noves, no hay noves No hay noves, no hay noves De hecho, has robado tú, Willy Tira la verde, tira la verde A saltar verde No ¡Ay! Coló, coló, coló A ver si no tiene un más 4 y un más 80 ¡Vamos! Vale, Aroya, eh Ni tan mal, eh No tiene verde, además, seguramente, eh A ver, probemos ¡Oh, qué buena! Pero... ¿Y por qué dais por hecho cosas que no? ¡Uy! ¡Que no tiene verde este chico! ¡Estamos jugando con tu cabeza! ¡Aroya, con calma, eh! Hombre, está feo jugar con la cabeza de capitán ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, de verdad! ¿Tendrá más? No sé, dímelo tú ¡Cambia, cambia! Cambia si puedes No tiene azul, eh No tiene azul ¡Por ejemplo! Un verde, un verde, por ejemplo, un verde Un verdecito Por así decirlo No tengo verde, eh No tengo verde, pero por ponerlo No, no voy a poner azul No, no voy a poner azul Aroya, ¿qué te parece si tiro este más cuatro, pa' Willy? Pa' terminar Pues... tíraselo, tíraselo, la verdad Venga, se lo tiramos ¿Y le ponemos en verde, por ejemplo? Por ejemplo Por ejemplo Venga, así se gana, así se gana Venga Tomar por saco Pero, ¿cómo se puede tener esa suerte? ¡Ay, lo lloro! ¡Que da suerte, lo lloro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El paraguas, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¿Tres más cuatro? ¿Qué voy a hacer contra tres más cuatro? El pequeño Bobby El pequeño Timi O si fueras Timi Rex Si fueras Timi Timi, no O si fueras Penelope Pues sería Penerex, por ejemplo Es verdad, eh ¡Qué bonito nombre! No entendí No Hay que... Si la ha entendido Si has entendido Es la primera vez que va a hacer esta broma Si entendiste Si entendiste Si entendiste Si entendiste ¿Entiendes? Que ya has sido padre Ya has sido padre Ya has entendido Ya nos la cuelas, Willy Ya no, ya no Ya no Ya no nos la cuelas Ya no nos la cuelas Lo mando de verdad Podéis cambiar el sentido, por favor Cambiar el sentido Que se la voy a devolver Cambiar el sentido Que se la devuelvo, por favor ¿Qué está pasando aquí? ¿Soy support? Por lo visto, sí ¡Joder! De verdad El support ¿Te estás fío? Pero a lo que voy a decir Lo has echado solo Ah, es verdad Jajajaja Alevi tiene cuatro cartas Cambiar el sentido El hecho de un más dos Tiene tres Vale, perfecto ¡Seguir! 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 ¡Rojo! 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 ¡No, no, no! ¡Que tengo un más dos! ¡Sigue, sigue! ¡Se me ha ido el IQ en esta partida! ¡¿Qué hace?! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué no me tiran? ¿Me la ha tirado automáticamente? ¿Qué habéis puesto? ¡Bobondo, bobondo! ¡Eh! ¡No va a argar! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Le he tocado más cuatro! Ya Seáis un buen, no os preocupéis No, desafía a jugarlo ¡No! Había perdidos al río de cuatro a seis Podía haberse las visto, la menos El IQ Es que hoy en esta partida no sé qué me pasa con el IQ Le quedan dos cartas ¡Dos cartas! ¡Dos cartas! ¡Toma! ¡Pues relámpagos para todos! Vale, azul no tenía Azul no tenía ¿Qué haces esto? Aporrear cosas Se llama ¿Qué es? Aporrear cosas ¡Uy! Tengo miedo Azul, azul, que no tiene azul Pues nada Pues cospeten Yo ya no me sacrifico más por el equipo Es que ahora tiene muchos colores, Fargan Pero que tiene tres aquí todo el mundo, tío No, yo no, yo tengo ochenta Yo no me sacrifico ya más por el equipo Se acabó esta vaina ¡No! ¡Te la debía, Lepi! ¡Te la debía! ¡Te la debía! ¡Te la debía desde el principio, tío! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Otra partida regalada a Willy Pues nada Este chico no... A Willy ya está Todos contra Willy, como siempre ¡Aroya! Cuidado con lo que haces De ti depende que Willy gane o no ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Seguro? ¡Qué asco! ¡Aroya! ¿Por qué haces eso, hija? ¿Por qué haces eso? ¡Me has hundido, Aroya! Hay que adivinar que tiene otro bobo ¿Cómo? ¿Cómo lo adivinamos? ¡Estaba aplaudiendo, eh! No sé, es responsabilidad, Aroya Hay que tener que estar aplaudiendo Pero escúchate, que tiene verde, que tiene verde este chico ¿Quién Willy? Bueno, voy a callar ¿Tiene verde? A ver, si estoy aplaudiendo y sin saber el color que viene ¿Qué carta tendré? Pues una... Guardada Guardada en la manga Pues claro No tiene, no tiene No tiene azules Y Vargas no tenía verde, ¿no? ¡Estabas hundido! Y Vargas no tenía verde Pues toma ¡Estabas hundido! ¡Ahí cambiamos! ¡Cuidado, que el otro si que tiene verde! ¡No tiene! ¡No, no tiene! ¡No, está hundido! Ahora sí tengo azul ¿Cómo? ¡Cuidado! Cuidado con lenguavifida que pique Ahora tienes de todo ¡Lenguavifida! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lenguavifida! ¡Lenguavifida! No, 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 no Buenísima Willy, no sé qué es ¿Qué es eso? Es una rana borracha ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? Es que te ca... ¡Ay, un 6! ¡Un 6! ¡Un 6, Rafa! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Qué? 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 ¡He ganado! ¿Quién cae más? ¡He ganado! Porque el que ves la carta puede tirar la que quiera ¡Ay, ay, ay! Dos contra Elby, eh! Tenía ahí el más cuatro y yo he calladito Es que me estaba divirtiendo viendo como... ¡Bueno! Dicen... Dicen que quien tiene suerte en el juego Ahí lo dejo, eh ¿Qué pasa? ¿Suerte en el juego qué significa? Dicen que afortunadamente el juego Desafortunado en el amor Ah, es verdad Elby, ¿cómo te va el amor? ¡Nieh! Pues sí, la verdad es que ahora lo entiendo todo ¡Así, eh! Pues toma Qué buena jugada, eh Sí, la verdad es que ha sido con rabia ese 9 rojo Ha sido espectacular Ha sido el 9 rojo más rabioso de probablemente... Calladito y todo el mundo echando ¡Mira, mira la engañifa! ¡Mira la engañifa! ¡Pero que le quedan 3 a él también! ¡Mira la engañifa! ¡Mira la engañifa! Y no tengo verdes, tío No, tío, tío Por eso le he puesto, hijo Por eso le he puesto Pero que le quedan 3 a Willy que nos está engañando Eres un engañifa 3 también Fargan tiene 3 Mira, mira, mira Fargan ¡Mira, mira, mira la engañifa! ¡Madre mía! Es que escúchame He ganado ya Hagáis lo que hagáis ¿Ah, sí? Tírale un mando, Saroya Tírale, tírale Toma Uh... ¿Tendrá uno? Eso no me lo esperaba, la verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, que repartimos ¡Qué engañifa eres! ¡Voy a por ti! Repartimos pa' todo el mundo Así me gusta Así me gusta Reparto la riqueza No tiene, no tiene, no tiene No tiene, no tiene No tiene, no tiene amarillo ¡Está hundida! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se va a llevar? ¡Mira cómo entran! ¡Ay, mierda! Toma 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 El karma te hará un puñetazo en la cara Yo no lo vi venir esta, eh ¡Qué puñetazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Se quiere dar la partida ¡Qué bonito era cuando estábamos de novios! ¡Dios! ¡Qué bonito era! ¡Alevi, de verdad! ¡Esa canción tiene más... ¡Alevi, de verdad! Depende de ti, eh Depende de ti Porque le va a echar solo la carta Así que... ¡Cuidado! ¡A Willy le cae dos! A ver, veremos La jugada maestra ¿Qué Willy? ¿Qué tiene? Escondido es... Buenísima jugada, Aroya Es espectacular, ya lo sé ¡Pero no tiene azul! ¡Uh! ¡No tiene! ¡Ay! ¡Qué golpe bajo al hígado! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío! 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 ¡Menudo grito desgarrador! ¡Tío! ¡Menudo grito desgarrador! ¡10 cartas! ¡12! ¡Qué vergüenza! ¡Qué grito desgarrador! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ese grito ha sido... ¡Vamos! ¡El del Yeti, eh! ¡El Yeti está aquí en la nieve, tú! ¡Aaah! ¡El Yeti! ¡Increíble! ¡El Yeti! ¡El Yeti! ¡El Yeti! ¡El Yeti! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Cuidado con el cañifa! ¡Ale tiene en gallifa! ¡Ale tiene en gallifa! Cuidado con el calladito, que le gusta mucho estar calladito Que no, Aroya, que no quiero Ahí Aroya, que no Aroya, de verdad De verdad ¿Queréis regalar partidas? Pues venga No tiene azul No tiene azul, yo tampoco Como me tiráis de azul Estamos hundidos, que lo sepáis ¿Qué hacéis? Yo no me sacrifico por nadie Yo he cambiado He cambiado mi forma de ser No tiene amarillo No me puedo creer No tiene amarillo Tendrás un más cuatro, Willy, de todo lo que te ha tocado ¿No? Mírale las cartas ¿Para qué? Mírale, mírale, mírale ¿Qué tiene? Dos verdes, ocho y te salto Dos verdes, dos verdes Vale Dos verdes Yo tengo un más dos verde Tengo un más dos verde yo Pero no sé si él tiene ¿Tenía más dos, Willy? ¿Tenía más dos? No tengo, échamelo Que no, no tengo Vale, pues eso de estas entonces Mira, mira, mira Mira cómo os quiere liar Que se metieron ahí Tiene un tesalto Tiene un tesalto Oh, y está hundido Está hundido Sí, ahora lenguavífida Ahora lenguavífida Ahora lenguavífida Ahora lenguavífida Que va a ganar, que va a ganar Bobargan, tío Ahora, Bobesby Lenguavífida No, que el odio hacia mí No lo tiene, tío Alesby, esto lo has creado tú Este odio hacia mí Alesby, esto solo depende de ti Pero tío Has creado tú este odio Pero bueno, Alesby, tienes un más dos Pero que tiene un más dos verde el otro, bobo Pero tú qué sabes No lo como yo, además ¿Eh? ¿Cómo sabes que tengo un más dos verde? Pues si lo has dicho antes Te la has dicho Tira un más dos Willy, tira un más dos Que no tengo ¿Te ves que los cago o qué? A rojo, cambia a rojo De alguna manera A la porra Si hacéis Si hacéis un cambio de sentido Puedo hacerlo Mira, mira cómo se engaña Bobesby Bibi Bobesby 11 No se engaña, tío ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? No lo sé Un más dos No sé qué hacer No tiene verde No tiene, no tiene No tiene amarillo Willy, que no se ha ido a ratatopos Nada, pues nada Que gane, tío No tiene amarillo ¡Gano, bocado que gano! ¡Claro que gano! Tres verdes, tío Hoy se regalan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!